Hola a todos y bienvenidos a Unsalus. En este nuevo vídeo descubriremos los remedios caseros para curar un uñero. Los uñeros se producen cuando una uña se encarna, usualmente en el dedo gordo del pie. Como consecuencia de usar zapatos muy apretados, malformaciones de la uña, golpes o traumatismos u hongos en los pies. Es necesario que visites a un podólogo en caso de que la herida comience a supurar pus, ya que puede que este esté infectado y necesites algún antibiótico para tratarlo. Sin embargo, en Unsalus te mostramos algunos remedios caseros para curar un uñero. Agua con sal. Los nutrientes que contiene la sal te ayudarán a combatir la infección en caso de que la herida esté empezando a supurar pus. Permitirá limpiar la herida y además acelerará el proceso de cicatrización del mismo. Si vives cerca del mar, simplemente deberás meter tus pies en el agua por 10 minutos. Si no, puedes calentar un poco de agua, agregar una cucharada de sal y colocarlo en un recipiente donde puedas poner tus pies en remojo y mantenerlos allí hasta que el agua se enfríe. Infusión de tomillo. Los componentes naturales del tomillo, entre los cuales se encuentra el timol, permiten que este funcione como antibiótico natural y te ayudará a prevenir que el uñero se infecte. Solo debes preparar una infusión con una cucharadita de tomillo seco y una taza de agua. Cuando esté tibia, aplicarás sobre el uñero con una gasa o algodón. Puedes repetir este procedimiento a lo largo del día. Limón y sal. El poder terapéutico de este remedio natural es ideal en caso de que el uñero se haya formado por causa de la proliferación de hongos y bacterias. Necesitarás cortar un limón a la mitad, agregarle sal e introducir tu dedo y mantenerlo por 20 minutos. Aceite de árbol de té. El aceite esencial de árbol de té es el antifúngico más eficaz que puede haber. Es antibiótico, antiséptico y antiinflamatorio. Para beneficiarte de todas estas cualidades, solo debes mezclar tres gotas de este aceite esencial con una cucharadita de miel y aplicarlo sobre el uñero. Ajo. El ajo está compuesto por un principio activo llamado alicina, el cual le aporta sus propiedades antibacterianas, antibióticas y antiinflamatorias. Machaca dos dientes de ajo y colócalo sobre una gasa. Luego, ponlo sobre el uñero y déjalo toda la noche. Al día siguiente, lava el dedo. Y hasta aquí el vídeo sobre los remedios caseros para curar un uñero. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!